¡Suscríbete! 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 Niña, tú me gustas tanto, no puedo disimular Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Niña, tú me gustas tanto, no puedo disimular Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Solo te quiero besar Solo te quiero besar Solo te quiero besar Ahí está el amor Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Niña, tú me gustas tanto, no puedo disimular Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Niña, tú me gustas tanto, no puedo disimular Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar